Bienvenidos a La Caleta, vamos a recorrer un poquito La Caleta y vamos a también recorrer un poquito de Mar de Cobo y Parque Lago. Esos son los tres lugares que vamos a recorrer hoy en día en Luis Moyano viajando. Pero no estamos solos, vinimos con... ¡Santino! 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 Ahora recorriendo Parque Lago en La calle que divide Mar de Cobo a Parque Lago se llama La Baliza y de ahí hacia el lado de Mar Chiquita tenemos este lugar, Parque Lago. Tiene unas 580 metros por 1500 metros, 0.88 kilómetros cuadrados me dio a mí aproximadamente que tiene casi un kilómetro cuadrado. Es un lindo lugar y hay obviamente un lago, no sé si será artificial o no, pero es muy lindo y se pueden ver un montón de aves. Ahora un poquito más adelante vamos a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 lambersianas y además salsa mora, que es muy rica. ¿Qué se puede hacer en Mar de Cogos? Bueno, más allá de disfrutar la playa, disfrutar sus caminatas, paseos en bicicleta, avistaje de aves que está muy pegado ahí a Mar Chiquita, así que también se puede ver un montón de aves. Después, bueno, hay un centro comercial que está por la calle principal. Les dejo un poco más de música mientras seguimos recorriendo este lugar. Y acá en esta parte estamos en la calle principal de Cogos, que se llama, se llama, se llama, se llama Avenida Manuel Cogos. Esta es la calle principal que va desde la ruta 11 hasta la parte de las playas. Ahí vemos almacén, supermercado, una casita ahí en la esquina. Ya se nota que es el atardecer. Se puede divisar a lo lejos esa sombra que hace el sol. Ahí vemos pasar una bicicleta y acá estamos ya entrando a la parte de la plaza. Vamos a hablar en esta esquina, hacia la derecha. Ahí está, hacia nuestra izquierda tenemos la plaza principal. Acá tenemos un marcadito de este lado. Tenemos también hacia el frente la iglesia de Mar de Cobo. Ahí está la iglesia blanca con esa cruz en madera. Doblamos a la izquierda. Pasando a la iglesia tenemos la escuela secundaria y la escuela primaria. Una vez que llegamos a la esquina, volvemos otra vez a hablar a la izquierda para retomar la avenida principal. Acá en esta. Y ya hacemos esta cuadra. Hay un cajero automático del Banco Provincia, también acá en esta parte de la plaza. Y acá retomamos de vuelta hacia la derecha. Y ya tenemos la parte de la plaza. Y acá ya estamos saliendo, ahí se ve ese arco que dice Mar de Cobo, bienvenidos, ya estamos saliendo hacia la ruta provincial número 11, camino para Mar del Plata, y está el destacamento policía, y ahora sí, vemos el sol de fondo, y si vamos para el lado de la derecha, llegamos a Mar Chiquita, Pinamar, Carrelo, y bueno, sería toda la parte de la costa de la provincia de Buenos Aires, y vamos para el lado de la izquierda, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, ahora que pasó el auto, llegamos a la ciudad de Santa Clara del Mar, La Caleta que está pegado a Cobo, y las demás localidades. Espero les haya gustado este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos en el próximo video ¡Chau!